Que se me va de las manos Entre el humo de los coches, el verano Que se me olvida la gente Que con más o menos suerte me ha ayudado Y se me va de las manos Mientras los días siguen pasando Y yo perdiendo la calma Ciudad extraña Veremos si hoy trae la suerte Tu llamada en mi ventana Que los relojes no duermen Y en mi mente sus agujas son espadas Y se me va de las manos Mientras los días siguen pasando Yo perdiendo la calma Ciudad extraña Que se me va de las manos Entre el humo de los coches, el verano Que se me olvida la gente Que con más o menos suerte me ha ayudado Y se me va de las manos Y se me va de las manos Mientras la vida sigue pasando Yo perdiendo la calma Ciudad extraña Ciudad extraña La vida sigue pasando La vida sigue pasando Yo perdiendo la calma Ciudad extraña Y se me va de las manos De mi pasado De mi pasado De mi pasado De mi pasado Y se me va de las manos Que se me va de las manos Que se me olvida la gente Que se me va de las manos Que se me va de las manos Se me va de las manos Na, 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 na Gracias Gracias